Aunque contra mí no temerá mi corazón Aunque contra mí se levante en guerra Yo estaré confiada en mi Jesús Aunque contra mí se levante en guerra Yo estaré confiada en mi Jesús Aunque un ejército alfame contra mí Aunque contra mí se levante en guerra Yo estaré confiada en mi Jesús Aunque contra mí se levante en guerra Yo estaré confiada en mi Jesús Aunque contra mí se levante en guerra Yo estaré confiada en mi Jesús Aunque contra mí se levante en guerra Yo estaré confiada en mi Jesús Aunque contra mí se levante en guerra Yo estaré confiada en mi Jesús ¡Viva! Amén. 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 Amén.